Ya podría pasar eso, canto de nieces, carría No, no, no O bila niña de vida, élo se parece vida Un Carabén en la entrada, una Rosana saída Una Rosana saída Ay, 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 luna, 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 luna Te quiero,крçons, peques un horde Te quiero,brotes que es un borrachone Te quiero que es un borrachone, que es un borrachone No te quiero, Pepe, no te quiero, no te quiero Que es un borrachone, te quiero, Pepe, no te quiero Que es un borrachone Ahora voy a tocar una, que me sitan a la arriba Para que diga a miña naia, esa es la miña figa Ay, la, 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 no te quiero, Pepe, no te quiero, no te quiero Que es un borrachone No te quiero, Pepe, no te quiero Que es un borrachone Te pido que tengas sonar, te pido que ya sona tiene Te pido que tengas sonar, te cantaré bailar bene Te cantaré bailar bene, no te quiero Pepe no, te quiero nome No te quiero Pepe que es un borrachome, que es un borrachome, que es un borrachome No te quiero Pepe no, Pepe no, te quiero nome No te quiero Pepe no, te quiero pepe no, me es un borrachome No te quiero cuestionar, eres un borracho